Es un horario, primero tengo que agradecer al COE por permitirnos extender el horario comercial. Sabemos que este horario es para conservar un poco los cuidados de todos al Miguel de Tucumán, sobre todo para poder protegernos ante un llegue, ante cuidarnos con el coronavirus. Pero la verdad es lo siguiente, que el horario no estamos acostumbrados, como vos bien decías, es una cultura que nosotros no estamos acostumbrados a venir a la fiesta al centro. Sí podemos pedir y extender un poquito más el turno, que sea por la tarde, hasta las 19 horas. ¿Qué quiere decir? Hacer un cierre al mediodía de una hora para que nosotros nos podemos refrigerar, poder comer, que los empleados también puedan distenderse una hora y volver a arrancar a la siesta. Ahora, como les decimos, pedimos una hora más porque a la tarde implican también ventas. Nosotros estamos viendo en estos dos días que ya llevamos con este horario nuevo, de que la gente está llegando 5, 5 y media al negocio. Y nosotros tenemos que cerrar a las 6 de la tarde. Imagínate para nosotros lo que implica cerrar un negocio con la gente en las puertas queriendo comprar. Decime que hoy necesitan vender más que nunca, ¿no? Totalmente. Esa hora, a veces uno lo pide porque esa hora puede representar ventas. Y es hoy en día esta situación, como veníamos comentando hace ya un tiempo, es una situación muy crítica para el comercio. Entonces lo que necesitamos es ese esfuerzo de todos para poder abrir una hora más. Eso lo vamos a comunicar a través de la ministra y también le queremos comunicar al sindicato de poder hacer ese trabajo en conjunto para que se pueda abrir.